Ya va a empezar, estamos listos, que suene el pito, que rueda el balón, que va a salir, es a ganar, es a mi Colombia nuestra selección. Es Colombia tu selección, es Colombia mi selección, es Colombia nuestra selección, es Colombia, Colombia la selección. Es la de Pequermá, James Rodríguez, la de Falcao, Arnero, Aguilar, Cuarín, Teofilo, Martínez, Vaca, Muriel, Valencia, Yepes y Cuadrao. Es la de Pequermá, aquí Valdón, Perea, Sánchez, Soto, Pabón, Pospina y Chara, el sueño de un país realizado, la de Falcao. Eh, así es, Canayu, Pupoliché de Jairo Varela, esto sigue. Danme lo tranqui, déjame Rodríguez, te juzgar estoy, no sé si me de Falcao, que colazo. Oh, 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 oh. Vitorombía, oh, 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 oh. Vitorombía, oh, 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 oh. Es contra cualquiera Pon la hora y donde quieras Estamos listos Brasil nos espera Llegó el momento Es contra cualquiera Estamos listos Brasil nos espera ¡Alante, España! ¡Colombia! 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 Es Colombia Nuestra selección Es Colombia ¡La selección!